Mami, eso que tú tienes en esa carterita Ay, dale suave, eso no te pone boquita Ay, dale suave, eso no te pone boquita Ay, muchachita, mírate, me guanterá Porque estás sobre que esa vida no te da nada Vas a decirme que no te arrastra más O no va a arreglar y desquiciar Yo te lo digo, tú no me comprendes Me apago la luz, tú me la prendes Ay, dale suave, te va a mamar Anda, amiga, amiga, que no quiere parar Mami, eso que tú quieres en esa carterita Ay, dale suave, eso no te pone boquita Mami, eso que tú quieres en esa carterita Ay, dale suave, eso no te pone boquita